Hola, bienvenidas y bienvenidos a Gata de Biblioteca. Este es el último video de la serie de videos acerca de la obra de María Luisa Bombay. Analizaremos el cuento El árbol, editado en 1939. El cuento del árbol no solo es uno de los mejores cuentos latinoamericanos, sino que también es uno de los más populares de María Luisa Bombay. Y comienza así. El pianista se sienta, tose por prejuicio y se concentra un instante. Las luces en racimo que alumbran la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino de brasa, al tiempo que una frase musical comienza a subir en el silencio, a desenvolverse clara, estrecha y juiciosamente caprichosa. Mozart, tal vez, piensa brígida, como de costumbre se ha olvidado de pedir el programa. Mozart, tal vez, o Scarlatti, sabía tan poca música. Y no era porque no tuviese oído ni afición. De niña fue ella quien reclamó lecciones de piano. Nadie necesitó imponérselas, como a sus hermanas. Sus hermanas, sin embargo, tocaban ahora correctamente y descifraban a primera vista, en tanto que ella, ella había abandonado los estudios al año de iniciarlos. La razón de su inconsecuencia era tan sencilla como vergonzosa. Jamás había conseguido aprender la llave de fa. Jamás. No comprendo, no me alcanza la memoria más que para la llave de sol. La indignación de su padre, a cualquiera le doy esta carga de un infeliz viudo con varias hijas que educar. Pobre Carmen, seguramente habría sufrido por brígida esta retardada. Esta criatura. Así comienza el cuento. El cuento es acerca de Brígida, una niña, mujer, que es la séptima hija de un viudo. Séptima hija que el mundo dice que es retardada. Que el mundo dice que es tan bella como tonta. No entiende las cosas del mundo. Entiende las cosas de la ensoñación. El padre cansado prefiere dejarla, que esté en la cocina, con la nana, y que se ocupe de las cosas de lo popular. Tal vez las cosas de los femeninos. Por lo tanto, todas sus hermanas se van casando, menos ella. Ella parecerá ser que está destinada a la soltería. Pero un día, Luis, el mejor amigo del padre de Brígida, le ofrece matrimonio. Brígida se casa con él. Pero Luis se avergüenza de ella. En realidad, dice que está enamorado de ella, pero no la invita a salir a ningún lado. No la toca. No hay hijo. Por lo tanto, no hay erotismo en esa relación. Y Brígida encuentra una razón de vivir y de soportar ese techo. Esa razón de vivir es un árbol. Un gomero que está fuera de su habitación. En él o con él, se siente bien, se siente acogida, se siente querida, gracias al árbol. Cuando cortan el árbol, Brígida toma una decisión. Este cuento es súper importante para mí. Creo que es uno de los mejores cuentos que escribió María Luisa Bombal. En él, a pesar de ser un cuento corto, está todo el imaginario de María Luisa Bombal. El pelo, Brígida tiene el pelo largo, tiene grandes, largas trenzas. La imagen masculina, como la imagen que marchita, que le hace daño al poder femenino. El árbol, la naturaleza, en conexión completa con el espíritu, digamos, salvaje de la mujer. Las ensoñaciones. Brígida también tiene contacto con la niebla. El recuerdo, de hecho, como bien les leí al comienzo, el cuento comienza con Brígida en la sinfónica. Escuchando música y Mozart y Beethoven la transportan y la hacen recordar la vida con Luis o su vida entera. Desde pequeña, desde que le dicen que es retardada, hasta el corte de este gomero. Entonces, en este cuento, por lo tanto, y por eso es que es el final del ciclo de María Luisa Bombal, podemos ver en siete u ocho páginas, concentrada, toda la simbología de María Luisa. Por eso es que es tan importante. En Brígida está, finalmente, la decisión que tendrían que haber tomado todas las otras mujeres que rodean la literatura de María Luisa Bombal. Brígida toma una decisión. No espera morir, no espera un amante, no hace un sueño. Brígida toma una decisión, y toma una decisión porque le cortan lo más sagrado. Les quiero leer qué significa el árbol. En este libro, que se llama Mujeres que corren con lobos, aquí está, Clarisa, nos habla acerca de la importancia del árbol en la vida de nosotras las mujeres. El árbol es el símbolo arquetípico de la individuación. Se considera inmortal, pues sus semillas siguen viviendo. Su sistema de raíces ofrece cobijo y revitaliza, y es la sede de toda una cadena alimentaria de vida. Como la mujer, un árbol tiene también sus estaciones y sus fases de desarrollo, que en invierno y primavera. Cuando hablamos de la vida de una mujer en relación con el símbolo del árbol, nos referimos a la desbordante energía femenina que nos es propia y que se manifiesta de manera cíclica a modo de mareas que suben y bajan con regularidad de la misma manera que la primavera cíclica sucede al invierno cíclico. Sin la renovación de este floreciente impulso en nuestras vidas, La esperanza queda sepultada y no se remueve la tierra de nuestra mente y nuestro corazón. El manzano florido es nuestra vida profunda. En este caso, María Luisa Bombal es un gomero. El gomero, según lo que he estado estudiando, es un árbol que trae buena suerte y trae buena suerte en la casa en donde está. Pero también hay otras tradiciones que dicen que trae mala suerte que si uno tiene un gomero que crece más arriba de la casa, hay que cortarlo porque se puede venir la muerte de algo o de alguien. Precisamente por eso cortaron el gomero. Porque las raíces del gomero estaban saliendo a la luz, estaban rompiendo la calle y entonces los vecinos deciden cortarlo. La relación entre la naturaleza y la mujer también es un tema central en la literatura de María Luisa Bombal. Si quieren seguir leyendo, pueden ir a las trenzas, pueden ir a las historias de María Griselda. Ahí también está clara, clara, clara esa conexión. Y también, nuevamente, María Luisa Bombal termina con el llamado. Y esta vez con el llamado a la decisión. A hacer, a... Que si te cortan tu árbol, tomes una decisión. Si te cortan tu conexión con las raíces profundas de los subterráneos, toma una decisión, conviértete de otra, no permitas que te corten. Bueno, ojalá les haya gustado. Recuerden que tengo las redes sociales, Facebook, Gata de Biblioteca e Instagram, Gata de Biblioteca. También hice un blog que se llama Gata de Biblioteca, Blogspot. Ahí pueden encontrar todo esto que yo digo, pero escrito. Escrito y además también los links para poder leer los libros. Debajo, les voy a dejar en la descripción, les voy a dejar el link para leer el árbol. Invitarlos e invitarlas al club de lectura. Se pueden inscribir en el mail Gata de Biblioteca Mir, arroba gmail.com El club de lectura va a ser el 17 de febrero a las 8 de la noche, vía Zoom. En la descripción también les voy a dejar el correo electrónico por si se quieren inscribir al club. Ojalá les haya gustado. La próxima semana, bueno, la próxima semana vamos a continuar con análisis de novelas de mujeres chilenas. Es una sorpresa, pero lo más probable es que sea una mujer chilena que tiene mucho que ver con María Luisa Bombal. Porque va a tener que ver mucho con la novela o la narrativa de María Luisa Bombal. Ojalá les haya gustado. Que tengan un hermoso, una hermosa semana. Nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!